Encontrar en el destino Loca, sexy, tierna Adicto a tu sonrisa Mi mundo cambió Te quiero porque sí Dame tu amor Hipnotizas mi alma Arráncame el corazón No hay por qué fingir Complementa mi voz En ese eclipse en llamas Que cubre mi razón Tan solo porque sí Lo grita mi canción La vida que canta Y conspira en el amor Alegría explosiva Tatuada en tu sonrisa Estalla y vibra mi respiración Autenticidad entrelazada En los poros de tu alma Danza el ritmo De latir de tu amor Eres belleza eterna Eres belleza eterna Loca, sexy, tierna Adicto a tu sonrisa Mi mundo cambió Te quiero porque sí Dame tu amor Hipnotizas mi alma Arráncame el corazón No hay por qué fingir Complementa mi voz Complementa mi voz Eres eclipse en llamas Que cubre mi razón Tan solo porque sí Lo grita mi canción La vida que canta Y conspira en el amor Te quiero porque sí 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 Y dame tu amor Hipnotizas mi alma Arráncame el corazón Oh